Hola, bienvenidos al video. En este tutorial vamos a ver el ritmo de la zamba argentina. La nomenclatura está dada por dos notas, una aguda marcada con una X y una grave marcada con una nota. La aguda nos va a dar el aro, el golpe del aro, y la grave, el golpe del parche. Cada ritmo tiene una funcionalidad dentro de la estructura de la zamba. De esa manera aparecen bases, cortes y entradas. Las iré enumerando en cuanto a su funcionalidad, apenas vayan apareciendo. Bueno, empecemos a tocar. Las primeras son bases. Estas van a aparecer a lo largo de toda la estructura. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. La siguiente base. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Bueno, la siguiente. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. La siguiente es un corte. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Repito. La siguiente es una entrada. Un, dos, tres, cuatro, seis. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Un, dos, tres, cuatro, seis. El siguiente es otro corte. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. 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 Repito. El siguiente es otro corte. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Repito. Después van a aparecer otra vez los ritmos, pero esta vez vamos a quitar la primera nota. El primero. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Un, dos, tres, cuatro, seis. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. El siguiente. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. El que sigue. Todas estas anteriores son bases también. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Un, dos, tres, cuatro, seis. La que sigue es un corte. También vamos a quitarle la primera nota. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Bueno, ahora a continuación vamos a hacer otro corte más. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Y ahora vamos a hacer un último corte. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Bueno, eso es todo por ahora con el ritmo de la samba. Un, dos, tres, cuatro, seis. Un, dos, tres, seis. Un, dos, tres, seis. Un, dos, tres, seis. Un, dos, tres, seis. Un, dos, tres.